Un puñado de críos frente a los mejores jugadores del mundo. Loco, loco, loco. Iván García, de España. Ya ha llegado a México el equipo que todo el mundo esperaba. Me llamo Iván, acabo de cumplir 11 años y voy a jugar contra los mejores futbolistas del mundo. Diego Flan, el mejor del mundo, ¿eh? Paula es mi mejor amiga y también le gusta el fútbol. Paula, pincón pero chaval. Este es Morenilla. Cuidadito. ¡Jalón, arde, arde, arde! Vamos a acabar con esto una vez. Hola, soy Hugo, como Hugo Sánchez. Yo Iván, como... como Iván. Pero Pablo es tu chava, ¿no? No, 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 me gusta. Solo somos amigos. Pregúntale si Morenilla es su chavo. Calla. Necesitas más carácter, güey. A pesar de su juventud, Torres es ya una leyenda de la historia del fútbol. Vamos a jugar y vamos a ganar. ¡Voy, tú, tú! ¡Aquí va, aquí va! Protesto rotundamente. Se toca la puerta antes de entrar. Le voy a denunciar a la FIFA, ¿eh? ¡Amalia Padilla! ¡Gonzalo Alejandro Torres! ¿Te gustaría sanar conmigo? Vete al carajo, ¿eh? Tiene carácter, ¿no? ¡Fútbol, fútbol, fútbol! ¡Volá! ¡Gonzalo! Gracias.